Hoy soy culpable, si te anulaste de mí, ¿qué caso quieres quitarle? Si me podrá en tu corazón, que la gloria es pobre de mi vida, pues que te saldría, y no lo tengo perdida, no sé cómo te acuerdas, quizás lo tienes que mirar. Las cosas malas que parecen malas, me dicen que no vas a dar, ¿cómo dicen? Esa es lo que digan a la hora, ¿qué es? Me dicen a mi guardadas, y las cosas malas que parecen moreras, que pasan que a la mañana. ¡Vamos! 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 ¡Googleal, Vaz... ¡Ger отделa su mente! ¡Vamos! 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 Hoy, sin querer me darnos cuenta Que tú eres feliz Que su prestigio las Y me aburriste No me alegres de seguir Y me duele Que no seas feliz Tú eres Aún te quiero Y Siento que eres triste No me alegres de Que me hagas la miro Y me duele Que la gente te diga 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 Si alguien que tiene que estar conmigo, ¿y dónde vas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!